Estamos ahora con nuestra compañera Yaoska Machado, acaba de regresar de Carlsbad, precisamente la zona más castigada con los incendios, el incendio de Poinsettia. Yaoska, ¿qué fue lo que encontraste? Una experiencia dura, ver casas quemándose y familias corriendo a buscar auxilio. Cuéntanos. Así es, Claudia Martín, muy buenas tardes. Les cuento que era un verdadero infierno el vecindario donde ardía este incendio desde las 10 y media de la mañana. Nosotros estuvimos bastante cerca a la línea de fuego y esto es lo que encontramos. Una bola de humo se podía divisar a medida que nos acercábamos a Carlsbad por la autopista 5. Pero una vez que entramos a la ciudad por la calle Palomar Airport, ya eran llamaradas las que se propagaban rápidamente a lo largo y ancho de esta loma que asienta decenas de casas. Estábamos haciendo la casa, el frame-in, y nos corrieron, nos dijeron que nos teníamos que salir. ¿Quiénes le dijeron que tenían que bajar? El encargado, pero estábamos esperando un rato más a ver si se apaga. Este helicóptero no paraba de dar vueltas sobre la colina, tratando de apaciguar el fuego que se aproximaba a pasos agigantados a las viviendas. Esta propiedad, ubicada en la comunidad privada de Marbrisa, desafortunadamente no corrió con suerte y en cosa de segundos se convirtió en una choza. Hicimos 23.000 llamadas de evacuación, varias mandatorias en esa comunidad, dijo el jefe del departamento de bomberos de Caosba. La policía de esa ciudad también ordenó evacuaciones en este vecindario a través de un parlante. Da miedo, tenemos que salir ahora de aquí, expresó este residente. Algunos de sus vecinos ya tenían todo listo en sus vehículos para evacuar. Ya empaqué fotos y cosas de valor para irme, aseguró este hombre. Otros que tuvieron que desalojar fueron los trabajadores de estas oficinas, pues el fuego casi los alcanzaba. Son 52 camiones y más de 150 bomberos los que están combatiendo el incendio Puencera, que ya calcinó aproximadamente 120 acres. Cabe mencionar que el distrito escolar de Caosba canceló las clases por el resto de esta semana. Es todo de mi parte. Gracias, Yauzka, por este reporte.